Desde ayer Desde ayer La vida está llenada de alegría Desde que te conocí El cielo me parece más azul Lo que pasa no me importa Si en cada situación te encuentras tú Amando de tu mano Que fácil es la vida Amando de tu mano Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, la paz sea con ustedes. Amén. Amén. hechido de alegría, de emoción y de gratitud, saludamos y agradecemos de todo corazón la presencia de su expediencia, el Cardinal Roberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México que preside esta celebración. Le damos un cariñoso aplauso. Saludamos y agradecemos de todo corazón al evidentísimo señor Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucilampa. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias con mucho gusto y con mucha alegría también damos nuestra gratitud a vos señor Jorge Carlos Patrón Bono, obispo de la patrón de la diócesis de la banca, que han querido estar presentes en este encuentro italiano para los jóvenes y en esta celebración eclatística de clausura de este encuentro. Muchas gracias por su testimonio, muchas gracias por su presencia. hermanos, hermanas, antes de presentar nuestra ofrenda, antes de presentar nuestro agradecimiento a Dios nuestro Padre por las gracias recibidas durante diecisiete congresos marianos, antes de presentarle como ofrenda, el proyecto de trabajar especialmente durante el próximo año con los laicos, por los laicos y antes de presentarle nuestro agradecimiento porque hace treinta y siete años este estado de Quintana Roo fue declarado como estado soberano. Antes de presentarle de presentar esta ofrenda, le pedimos al Señor nos purifique, le pedimos al Señor nos limpie de todo pecado. Yo confieso, muy queridos hermanos y hermanas, fieles laicos de Cristo Jesús, saludo con especial afecto a ustedes jóvenes. Un agradecimiento sincero a mis hermanos presbíteros colaboradores del Señor Obispo, de Papá. Gracias por acompañarnos en esta celebración tan significativa para esta institución, iglesia particular. Me alegra mucho y agradezco de todo corazón la invitación para presidir esta celebración de la clausura de la clausura del año de la juventud. Evento que corona los trabajos pastorales del 2010-2011. Muchas gracias, señor Obispo. Tú como ángel de esta iglesia, conduces por camino seguro a esta porción del pueblo de Dios. Sin duda alguna, en todo momento, ha estado presente la jornada mundial de la juventud celebrada en Madrid, presidida por el Santo Padre Benedicto XVI, en este decimoséptimo Congreso Juvenil, en esta diócesis. Con este evento, se clausura el año de la juventud, y da inicio el año de los laicos. Por ello quiero compartir esta reflexión, encontrando en la figura de la Virgen María, el camino y el ejemplo a seguir. ¿Qué sentido y valor tiene la juventud para la iglesia? La iglesia reconoce que los jóvenes son siempre un motivo de esperanza y una realidad alentadora en todo momento, porque en su corazón anida esos deseos de cosas nuevas, de abrir nuevos caminos, de transformar nuestra sociedad, de rebeldía ante situaciones que les impide realizarse. Pero la iglesia, también les recuerda que esto solo es posible si se atreven a seguir al Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Si se atreven a seguir al Señor, siguiendo los mismos pasos de María, cuando ella recibe el anuncio del ángel, no es una muchachita asustadiza. María empieza a preguntar qué significa aquel saludo, empieza a preguntar cómo se va a realizar aquello. María nos da el ejemplo de buscar, de preguntar, de clarificar cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida. María, una vez que clarifica, da una respuesta, una respuesta generosa, una respuesta libre. Podemos decir, podemos decir, podemos decir, podemos decir, no, tenemos ese gran don de la libertad, pero el Señor nos invita a seguir su proyecto, a colaborar en ese proyecto de salvación. María, no solamente en un momento de emoción, respondió con generosidad, sino, es decir, fue sostenido, sostenido durante toda la vida, hasta llegar al pie de la cruz. Muchos jóvenes se afana en buscar respuesta a muchas inquietudes de su alma, pero lo hace en la oscuridad. María se presenta hoy como una jovencita abierta a Dios y que se encuentra en Él, encuentra en Él la luz y la fuerza, el sentido de su vida y todo cuanto necesita para seguir ese proyecto. María, ella nos enseña, que la sed de felicidad y la necesidad de amar y de sentirse amado, solo se satisface con Dios. En esta actitud de fe, María recibe la gran noticia del ángel, que Dios le ha elegido para ser la madre de su Señor. Así, abierta a la acción del Espíritu Santo, nos enseña que el amor se concreta en la disponibilidad, en entrega, en servicio, en una palabra, convirtiéndonos en ofrenda al Señor. Así, lo asumió ella al aceptar y a ser la madre del Verbo Encarnado, la madre del Hijo de Dios, de Jesucristo, el eternamente joven. El mismo ayer, hoy y siempre, decimos que eternamente joven, porque en Él está la plenitud de la vida, y la juventud consiste en eso, en tener vida, y en tener vida verdadera, en tener la vida de Dios. La primera que experimenta esta realidad de la participación de la vida, todos nosotros participamos, los que hemos sido bautizados en Cristo, a través de 20 siglos, pero la primera es María. Si alguien nos tuvo unida a ese proyecto de salvación, fue María. Al estar en plena comunión con Dios, es decir, al vivir en gracia por la vivencia de los sacramentos, al margen de la edad pornológica que tengamos, participamos de esa juventud permanente, y nos volvemos fecundos, capaces de transmitir vida. Esta convulsión nos ha llevado a vivir la recién pasada Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Siguiendo las enseñanzas del Santo Padre Benedicto XVI, el tema de esta jornada fue el texto de San Pablo, Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. En la etapa de la juventud, pareciera que lo que más nos importa es el trabajo y tener un porvenir. Hacer estudios exitosos, después conseguir un trabajo bien regenerado. Y qué bueno que se tengan estas soluciones de una buena preparación, de un servicio a la comunidad. Pero, más allá de esta búsqueda de cosas inmediatas, los jóvenes también sienten aspiraciones, inquietudes, sueños, de ir más allá. No pueden informarse con eso. De hecho, el hombre está creado. Pareciera que lo que más nos importa es el trabajo y tener un porvenir. Hacer estudios exitosos, después conseguir un trabajo bien regenerado. Y qué bueno que se tengan estas soluciones de una buena preparación, de un servicio a la comunidad. Pero, más allá de esta búsqueda de cosas inmediatas, los jóvenes también sienten aspiraciones, inquietudes, sueños, de ir más allá. No pueden informarse con eso. De hecho, el hombre está creado para lo que es grande, para lo infinito. La impresión de San Agustín nos ayuda a entender que esta aspiración a lo grande es signo de que Dios nos ha creado, de que llevamos su imagen, de que sólo Él, el infinito, puede hacer descansar nuestro corazón. Dios nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. La cultura actual tiende a excluir a Dios, a considerar la fe como un hecho privado, sin ninguna relevancia en la vida social. un liberalismo vivido por muchas décadas nos ha hecho sentir que la religión es algo íntimo, es algo privado, es algo que no se puede manifestar en público, si acaso, en la familia, pero no siquiera en la educación. Este modo de razonar es un contrasentido, pues se pretende eliminar a Dios para que el hombre viva y se prive de la fuente misma de la vida, destruir a Dios de la vida de las personas, de las instituciones, de la misma comunidad. es innegable que el joven necesita puntos de referencia estables para poder construir su vida. El relativismo para el cual todo le da lo mismo y no existe ninguna verdad ni un punto de referencia absoluto no genera libertad, sino inestabilidad y confusión y conformismo, además del miedo ante los retos que la vida presenta. El tema de la jornada arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, nos invita a profundizar ayudados por tres imágenes arraigadas. Evoca el árbol y las raíces que lo alimentan para nuestros antepasados esto era un tema vital. El no tener raíces, el no estar arraigado era no tener vida. Por eso las flores eran un signo de vida porque tenían raíces, estaban arraigadas. Nos hablaba de raíces profundas. edificados se refiere a la construcción firme, alude al crecimiento de la fuerza física o moral. En el texto original de las tres expresiones desde el punto de vista gramatical están en pasivo. Quiere decir que es Cristo mismo quien toma la iniciativa de arraigarnos de edificarnos de estar firmes. Si nosotros hoy nos podemos reunir es porque Cristo nos ha convocado. Si nosotros podemos ir a Él es porque Él nos ha traído. Si nosotros podemos hacer algo bueno es porque Él nos da el querer y el poder hacer eso bueno en la vida. La iniciativa siempre es de Dios. Qué bueno que nosotros como María siempre tengamos una respuesta generosa pero no olvidemos que lo más importante es el llamado es la invitación que Dios nos ha hecho y ahí parte toda nuestra historia de salvación. Nosotros no podemos salvarnos nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas caminar por largo tiempo en la búsqueda de Dios. Dios es el que nos concede poder encontrar Dios es el que nos concede el poder permanecer en Él. La primera imagen del árbol firmemente plantado en el suelo con profundas raíces que le dan estabilidad y alimento y que es capaz de soportar las adversidades y tormentas nos ayudan a preguntarnos cuáles son nuestras raíces de manera natural podemos decir que son nuestros padres la cultura de nuestro país y de una manera sobrenatural y misteriosa es Dios mismo nuestra raíz en las sagradas escrituras hecha raíz se significa volver a poner la confianza en Dios de Él viene nuestra vida sin Él no podemos nada Jesús es nuestra vida y nos lo dice claramente sin mí no pueden hacer nada si la rama se corta del árbol se seca y de nada sirve no va a dar fruto el encuentro con el Hijo de Dios nos proporciona un dinamismo una vitalidad que nosotros no tenemos por nosotros mismos es Cristo el que nos da la vida por eso si queremos hacer algo bueno en esta vida si queremos permanecer realmente con la vida verdadera tenemos que permanecer en Cristo existe un momento en la juventud en el que cada uno se pregunta que sentido tiene mi vida hacia donde me delijo y cada joven sabe que tiene que hacer un acto en su vida no puede estar yendo y viniendo no puede estar rodeado del ruido de este mundo sin que un día en el silencio de su vida se pregunte con toda con toda seriedad que sentido tiene mi vida hacia donde voy caminando y tiene que encontrar una respuesta esta es una etapa fundamental que puede curvar el ánimo de los jóvenes por eso necesitamos escuchar al Señor él siempre nos estará buscando él se hará en contradice él siempre nos dirigirá su palabra pero también espera que nosotros no solamente lo escuchemos sino que le demos una respuesta igual que María y una respuesta que sea respaldada por nuestra propia existencia una respuesta que no solamente sea de palabra sino por los hechos urge proclamar el Evangelio la unipotencia de Cristo muerto y resucitado es el fundamento de nuestra vida el centro de nuestra fe cristiana creemos firmemente que Jesucristo se entregó por nosotros y se entregó una muerte y una muerte de cruz pero también creemos que ese Cristo está vivo camina con nosotros nos acompaña en nuestro caminar cada vez que celebramos la Eucaristía precisamente así lo proclamamos anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven Señor Jesús y nos acercamos a recibirlo para que Él sea el compañero de nuestro caminar por este mundo no pocos por causa de su testimonio de fe en Cristo sufren en sí mismos la discriminación que lleva el desprecio y la persecución abierta a la vida se les acosa queriéndonos apartar de Él privándonos de los signos de su presencia en la vida pública y silenciando hasta su santo nombre el santo padre Benedicto 16 ha repetido de muchas maneras lo siguiente vuelvo a decir a los jóvenes con todas las fuerzas de mi corazón que nada ni nadie os quite la paz no saberlo en seis del Señor Él no ha tenido reparo en hacerse uno como nosotros y a experimentar nuestras angustias para llevarlas a Dios y así nos ha salvado en este contexto es urgente ayudar a los jóvenes discípulos de Jesús a permanecer firmes en la fe a asumir la bella aventura de anunciarla y testimoniarla con su propia vida no es fácil es nadar contra el corriente hemos de pedir a Dios que les ayude a descubrir su vocación en la sociedad y en la iglesia y perseverar con valentía y generosidad en el camino que Cristo les propone a muchos nos llama al matrimonio debe reconocer la belleza y bondad de ese camino conscientes de que sólo en un ámbito de fidelidad e indisolubilidad así como de apertura al don divino de la vida es el adecuado a la grandeza y dignidad de la forma matrimonial a otros en cambio Cristo nos está llamando a servirlo más de cerca en la vida religiosa o en el ministerio sacerdotal que hermoso saber que Jesús te está buscando que se está fijando en ti que con su voz indiscutible te está diciendo a ti también sígueme sígueme no te hagas sordo respóndele con generosidad el Señor está cerca está a la puerta y te está llamando como María tienes que reflexionar tienes que clarificar qué significa esa voz del Señor y una vez que clarifiques ese proyecto de Dios sobre tu vida tienes que seguirlo con toda generosidad como decía al principio con ese evento se clausura el año de la juventud y se inicia el año de los laicos la participación de los laicos en la animación cristiana del orden temporal y político es insustituible el magisterio de la iglesia es insistente en este tema y recomienda vivamente a los cielos laicos participar en las asociaciones en las cuales va a realizar mejor su vocación estimula la vertebración social de los cristianos a través del trabajo coordinado y exige a los responsables establecer una formación necesaria para crecer para ser competentes para poder desempeñar esa función en el mundo su trabajo propio de laico es en el mundo el concilio vaticano segundo ha reconocido ese papel de los laicos para ordenar las realidades temporales según Dios y alaba y estima la labor de quienes al servicio del hombre se consagran al bien de las cosas políticas económicas sociales aceptar el peso de la corresponsabilidad de la responsabilidad social el beato el beato don Pablo segundo nos decía en la exhortación apostólica christianos de los lais que para animar llenos de un santo orgullo sigamos el ejemplo de maría la mujer joven a la que invocamos llenos de confianza como refugio de los pecadores como consuelo de los afligidos pero sobre todo la mostraba como nuestra estrella la estrella de la evangelización quisiera para terminar traer a la mente y traer al corazón de todos ustedes los participantes en este encuentro las palabras de Santa María de Guadalupe ya que ustedes han querido adornarnos con estas bellas imágenes de Santa María de Guadalupe a nosotros los obispos ella ha estado presidiendo los trabajos de este Congreso no olvidemos sus palabras sabe y ten entendido tú el más pequeño de mis hijos que yo soy la siempre Virgen Santa María madre del verdadero Dios por quien se vive oye y tiene entendido el hijo mío el más pequeño que es nada lo que te asusta y aflige no se turbe tu corazón no temas no estoy yo aquí que soy tu madre no estás bajo mi sombra no soy tu salud acaso no estás por ventura en mi regazo que más has de manester que no te apene ni te entiende ninguna otra cosa que salgamos nosotros con esa convicción con esa alegría Santa María de Guadalupe está cerca de nuestra historia está dentro de nuestra cultura está muy cerca de todos y cada uno de nosotros y como verdadera madre ella nos enseñará el camino para responder como ella supo responder al llamado al Señor después de recibir la comunión y tener en nuestro corazón la presencia de Jesús Eucaristía en la conclusión de este hermoso y tradicional evento católico de 17 encuentro mariano dedicado a los jóvenes que son la esperanza de la iglesia y de la nación queremos hacer la consagración del estado de Quintana Roo al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María haciendo pública nuestra profesión de fe en Cristo Jesús príncipe de la paz y único salvador del mundo dándole gracias por todo lo que es y hace por nosotros de manera especial reconociendo el infinito amor que nos ha revelado su sagratísimo corazón remanso de paz fuente de alegría y manantial de vida eterna al consagrar al corazón de Jesús juntos y unidos como hermanos renovamos nuestro compromiso de corresponder a su amor y así trabajar duro por la paz del mundo y convertirnos en constructores y promotores de la cultura de la paz en nuestro corazón en nuestros hogares en nuestra ciudad y en nuestro querido estado de Quintana Roo al consagrarnos al inmaculado corazón de María queremos expresar nuestro compromiso de vivir para el amor sin divisiones sin violencia en nuestras familias buscando y encontrando en María Santísima el refugio la protección y el consuelo de la madre más tierna y amorosa y el modelo más perfecto de humildad y obediencia a la voluntad del Padre y de entrega generosa y desenteresada a nuestros hermanos más necesitados la paz no se compra es fruto de la justicia y del amor la paz no se predica se suplica al Señor se lleve en el corazón y se irradia al mundo entero que el Señor que el Señor colme de paz y de su santo amor nuestro humilde corazón que unidos por el poder y prendidos por el fuego del Espíritu Santo seamos fieles instrumentos de su paz de su amor y de su alegría en nuestro bello estado de Quintana Roo en nuestra querida patria mexicana y en el mundo entero y ahora todos juntos en la última página de nuestro misal vamos todos juntos a hacer la consagración al doloroso Inmaculado Corazón de María y la consagración al Sagrado Corazón de Jesús la última página de nuestro misal todos decimos oh corazón Inmaculado de María por tu perfecta comunión de amor con el corazón de Jesús eres la escuela viviente de total consagración y dedicación a su corazón en tu corazón oh madre queremos vivir para aprender a amar sin divisiones al corazón de Jesús a obedecerle con diligencia y exactitud servirle con generosidad y a cooperar viva y responsablemente en los designios de su corazón deseamos consagrarnos totalmente a tu doloroso Inmaculado Corazón es el camino perfecto y seguro para llegar al corazón de Jesús tu corazón es también refugio seguro de gracia y santidad donde nos vamos liberando y sanando de todas nuestras oscuridades y miserias deseamos pertenecer a tu corazón oh Virgen Santísima si reservas en total disponibilidad de amor a la voluntad de Dios que se nos manifestará a través de tu mediación maternal en virtud de esta consagración oh Inmaculado Corazón te pedimos que nos guardes y protejas de todo peligro espiritual que nuestros corazones argan por el fuego del Espíritu como arga tu corazón que unidos a ti eres la portadora por excelencia de Cristo para el mundo y unidos por el poder del Espíritu Santo seamos instrumentos para la gloria de Dios y salvación de las almas Amén consagración del sagrado corazón de Jesús todos Señor Jesucristo Redentor del género humano nos dirigimos a tu sagratísimo corazón con unidad y confianza con reverencia y esperanza con un profundo deseo de dar gloria honor y alabanza Señor Jesucristo salvador del mundo te damos gracias por todo lo que eres y todo lo que haces Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo que amamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría anampear de nuestra vida eterna bendimos juntos en tu nombre que está por encima de todo nombre nos consagramos a tu sagratísimo corazón en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad al consagrarnos aquí los fieles renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica fusión de tu misericordioso y pleno amor Señor Jesucristo Rey de amor y Príncipe de la paz reina en nuestros corazones y en nuestros hogares vence todos los poderes del panismo y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón que todos proponemos y demos gloria aquí al Padre y al Espíritu Santo único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu sea bendito el nombre del Señor nuestro auxilio es el nombre del Señor la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Amén